Música ¡Que yo lo recuerdo en el campo! Música Nada importa que la gente diga que no tengo plata que no tengo nada Nada importa que la gente diga que no tengo plata que no tengo nada Y aunque la gente viva criticando, yo tengo mi vida bien asegurada. Y aunque la gente viva criticando, yo tengo mi vida bien asegurada. Yo te llevaré a mi cabeza, yo tengo mi vida bien asegurada. Yo te voy criticando, yo tengo mi vida bien asegurada. Yo te voy criticando, yo tengo mi vida bien asegurada. Yo te voy criticando, yo tengo mi vida bien asegurada. Yo te voy criticando, yo tengo mi vida bien asegurada. Yo te voy criticando, yo tengo mi vida bien asegurada. Yo te voy criticando, yo tengo mi vida bien asegurada. Yo te voy criticando, yo tengo mi vida bien asegurada. Yo te voy criticando, yo tengo mi vida bien asegurada. Yo te voy criticando, yo tengo mi vida bien asegurada. Yo te voy criticando, yo tengo mi vida bien asegurada. Yo tengo mi vida bien asegurada. Yo tengo mi vida, yo tengo mi vida. ¡Gracias!